Lo que para otros luce imposible, para nosotros es la mejor motivación. Demostramos otra vez que no hay barreras que nos detengan, que de las crisis nacen las oportunidades y que el legado imparable nos acompañará siempre. Gracias al esfuerzo visionario de nuestros empresarios y a la gran familia morada, ¡lo logramos! Nuevamente, rompimos los paradigmas, encontramos nuevos caminos y pusimos la tecnología al servicio del deseo ardiente. El Rally Rompe 2020 Mazatlán fue un éxito rotundo y confirmamos que siguiendo las recomendaciones sanitarias y llevando el esfuerzo un paso adelante, la gente que cuida a la gente no se detiene ante nada. Pero haber cumplido la hazaña no es suficiente para nosotros. Ahora, ¡vamos por más! Más sueños, más aprendizaje, más experiencias y más éxitos presenciales y virtuales. Por supuesto, seguiremos reconociendo la dedicación de todos los imparables que continúan creciendo con paso firme. Así que guarda energía para lo que viene, porque una vez más, ¡romperemos las barreras de la distancia! La saga del éxito continúa, ahora, en otra capital morada. 17 de octubre, San Salvador, El Salvador. Otro evento sin precedentes nos está esperando. Y no puedes perderte lo que tenemos preparado para ti. El mundo está cambiando y nosotros también. Rally Rompe 2020, la saga del éxito.